... Salva Querol y Ana Camarasa, muy buenos días a ambos. Hemos escuchado que hay que apostar por las cooperativas, ¿no? Claro, hay un gran desconocimiento en este sector... ...y lo que sucede es que estamos perdiendo oportunidades... ...oportunidades de tener una serie de negocios, de empresas... ...con una... ...que es mucho más fácil encontrar la viabilidad... ...por la cantidad de beneficios que le ofrece la administración... ...y eso está en desconocimiento total. El CI está organizando esta jornada hoy aquí en P3... ...lo estamos difundiendo a través de su página de Facebook... ...pero lo que falta es que la gente tenga más información... ...y sepa qué es una cooperativa. Claro, lo importante es el conocimiento... ...para eso se hace este tipo de jornadas... ...es interesante que los ayuntamientos cada vez más... ...se preocupen por difundir e informarse sobre la fórmula de la cooperativa. Si tú vas a un ayuntamiento o a una ADL para que te informes sobre... ...porque quieres formar una empresa, tienes un proyecto empresarial... ...y esto no te lo ofrecen porque se desconoce... ...como dices, Salva se está perdiendo una oportunidad... ...no siempre encaja, pero hay una posibilidad de que encaja... ...y de que tu proyecto sea viable y estable gracias a esta fórmula. A la gente que quiera emprender una iniciativa o un proyecto... ...les recomendáis 100% que apuesten por las cooperativas, ¿no? Supongo. Siempre que encaje, como dice Ana. No todos los proyectos encajan. Para empezar hace falta como mínimo dos socios... ...y luego si en el proyecto hay más trabajadores que socios trabajadores... ...no es posible. Entonces, para empezar, esos dos parámetros son esenciales. A partir de ahí, bueno, pues la mayoría de los emprendedores... ...que les mostramos este tipo de empresas apuestan por ellas... ...y estamos hablando de unos porcentajes muy altos del 70 y el 80%. Y estamos conociendo esta mañana iniciativas más que interesantes, ¿no? Sí, como habéis visto hay todo tipo de empresas de cualquier actividad... ...de aparadoras, asesoría, como somos nosotros... ...cualquier actividad puede encajar en esta fórmula empresarial... ...y todo se hace con esfuerzo, está claro, ¿no? Esto no es un mundo ideal, pero sí que es verdad que te da una estabilidad... ...y es una filosofía también dentro de unos valores que creo que hoy en día... ...son importantes y creo que están en auge también. Pues Ana y Salvador, gracias por acompañarnos. Hemos estado muy atentos a lo que habéis contado antes... ...y vamos a seguir ahora con la charla y con las diferentes mesas que quedan todavía. Muchas gracias. Gracias a vosotros.